Yo soy la guerra, tú eres la paz Yo soy el acorde, tú la melodía Yo soy el siempre, tú el jamás Yo soy medianoche, tú eres mediodía Caprichoso, malcriada Cuentos de hadas, flor de papel Robin Hood y cenicienta Yo soy de la renta y tú eres Chanel Yo soy el campo, tú la ciudad Yo soy tierra adentro, tú eres para afuera Tú eres la luz, yo la oscuridad Yo soy el invierno, tú la primavera Yo soy fuego, tú eres agua Yo soy Managua, tú San Tropez Yo soy un juego de damas Y tú un elegante juego de ajedrez Somos el azúcar y la sal En nada estamos igual En nada Como presente y pasado Pero a pesar de ser así Desde que te conocí Mi amor Vivimos enamorados Tú eres el libro, yo el magazine Tú el don cariño y yo la pepsicola Yo soy principio, tú eres el pin Yo soy el tambor y tú el piano de cola Tú el hogar y yo el camino Yo soy el vino, yo el vino y tú eres el pan Tú leo dan o manzanero Mientras yo prefiero a vos algo a chopar Somos el azúcar y la sal En nada estamos igual Como presente y pasado Pero a pesar de ser así Desde que te conocí Vivimos enamorados Que grata sorpresa, que casualidad Gusto en saludarte Mi amigo, verdad Cuéntame de ti ¿Cómo te va con ella? Porque mi alma ya borró la huella Yo solo quiero su felicidad No estés apenado Pues yo no lo estoy El tiempo pasado no me afecta hoy No Ya su cabellera no está en mi memoria Fue su recuerdo para mí Es historia Todo ha cambiado Ya yo sé quién soy Dile por favor Que ya no la quiero Que no me muero con mi soledad Que su amor ya no me interesa Hablo con franqueza Digo la verdad Dile que no lloro por nuestro destino Que mi camino ya no lo tracé Dile que mi pecho ya rompió las redes Brindo por ustedes que les vaya bien Dile por favor que ya no la quiero Sin su cariño ya no me muero Anda y dímele que ya no la quiero Que sin su amor no me muero Dile por favor que ya no la quiero Sin su cariño ya no me muero Dile, 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 dile Que ya no recuerdo Todas las penas, dolores y sufrimiento Dile por favor que ya no la quiero Sin su cariño ya no me muero Ya no la quiero Ya no me muero Dile por favor que ya no la quiero Sin su cariño ya no me muero Acuérdate de mí Esta noche que no te hable nadie Trata de escuchar Nuestras canciones que son recuerdos de antes Sin tus besos no hay amor Solo tristeza en mi corazón Después que te perdí Tengo más que pensar en los momentos De felicidad Recorriendo cada parte de tu cuerpo Quisiera volver a intentar Entrar en tu vida como antes Darte un despertar Donde las flores hablen para conquistarte Sin tus besos no hay amor Solo tristeza en mi corazón Solo tristeza en mi corazón Todo se ha ido, todo terminó No sé si viviré Entregado a tus caricias Tus recuerdos Tus recuerdos no soportaré Y otras manos se ganueñas de tu cuerpo Sin tus besos no hay amor Solo tristeza en mi corazón La luz de mi corazón La luz de mi alma se apagó Acuérdate de mí cuando estés sola Que me estará ocupando nuestra alcoba La, 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 la Sin tus besos no hay amor Solo tristeza en mi corazón Solo tristeza en mi corazón Sin tus besos no hay amor Solo tristeza en mi corazón La, 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 la Que viva el amor, para ti y para mí Hoy soñaré, tener un nuevo amor Caminar bajo la lluvia sin destino Recorrer todo su cuerpo con el mío Sentirle Hoy soñaré, tener un nuevo amor Que su pensamiento duerma la palabra amor Que despierte con sus besos toda mi pasión Hoy soñaré, tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Y darle siempre más, mucho más Darle más, darle mucho más y más Sentir que puedes amarme Hoy soñaré, tener un nuevo amor Que no tenga cicatrices en su corazón Que no sepa de tristeza ni desilusión Hoy soñaré Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Y si tú sabes que este nuevo amor lo necesito Ven dame tu cariño Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Hoy soñaré Un nuevo amor contigo Tu sabes quien llego Baila conmigo Se ha cruzado nuestros destinos Mágico encanto, hechizo divino Jamás a nadie amaría igual Eres mi lucero de la mañana Tú me inspiras Que tu discalma se hace más bello Mi despertar Que ha sido siempre mi alegría Mi fiel amante, mi compañía No hay palabras para expresarte Princesa Prince Shakespeare y su filosofía Ni la más bella poesía de amor Se podría comparar Princesa Son tus encantos como la aurora No me ilusiones, amame ahora Es que me muero de tanto amar Princesa, que no te engañen mis sentimientos Recuerda que la vida es un momento Si el amor llama, deja de entrar Deja de entrar Princesa, princesa Es que caminas como una reina Con tus aires en grandeza Princesa, princesa Son tus encantos como la aurora No me ilusiones, amame ahora Princesa, princesa Loco, loco Por fin pierdo la cabeza, mujer Oye Y de que volvemos Aguaracharo Volvemos Baila conmigo Princesa, princesa Yo quiero ser tu príncipe azul Yo quiero ser tu vida y tu luz Princesa, princesa Yo no sé lo que me pasa Por mi pierdo la cabeza, mujer Princesa, princesa Y con esta me despido Princesa mía Y que me obligado a placer ¡Lisa! Ni zorra Salvatgo Y que no se事情 Que no se Y que no se Enино Loco